Con este acuerdo, El Salvador habría logrado la desgrabación arancelaria en la exportación de azúcar y café desde el país centroamericano hasta Corea del Sur. El Salvador y el resto de países centroamericanos se preparan para firmar el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur en febrero próximo en la capital surcoreana, Seúl, según informó el Ministerio de Economía del país centroamericano. El acuerdo comercial bilateral con el país asiático, cuya primera ronda de negociaciones inició en septiembre de 2015, será firmado por cinco naciones de la región, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Autoridades de economía explicaron que con este acuerdo los países centroamericanos podrán dar a conocer sus potenciales proyectos de inversión estratégicos, favorecidos por la aprobación de una política de movilidad y logística centroamericana. La firma será en Seúl el próximo 21 de febrero y asistirán representaciones de Centroamérica, donde tendrán la oportunidad de dar a conocer los potenciales proyectos de inversión que tiene cada uno de los países. El MINEC y el organismo promotor de exportaciones e inversiones de El Salvador preparan una delegación de empresarios para realizar contactos de negocio entre El Salvador y Corea del Sur, de manera que el tratado se aproveche desde el primer día.